En este año verás siempre el lado bueno de la vida, gracias a tu optimismo innato y a tu fortaleza interior. En el 2016 conseguirás vivir la alegría y el amor de la manera más benefactora posible. Además contagiarás de ese optimismo a los demás, lo que ocasionará hermosas perspectivas para tu futuro emocional y afectivo en general. Aunque también será un año con altos y bajos, tu cielo astral te reta a tomarte la vida con calma y canalizar de la manera más apropiada las situaciones negativas que se te presenten. Encontrarás en tus relaciones amorosas el alivio y las distracciones necesarias para sacar adelante este 2016. ¡Gracias!